Pero muy contenta de estar aquí, de estar en este simposio unidos, luchando justo por un mismo objetivo, que es que la infancia de México tenga una mayor calidad de vida, tenga una mayor salud. Este año ha sido un año muy complicado para todo el mundo. ¿Y qué es lo que nos hemos dado cuenta? Justamente que la mala nutrición ha empeorado enfermedades como la que ahorita estamos viviendo en el mundo, que es el COVID-19. Nos ha recordado lo importante que es alimentarnos sanamente, que es llevar una vida activa, no solamente para reducir la gravedad de alguna infección, sino también para prevenir enfermedades que dañan el organismo y nuestra calidad de vida a edades cada vez más tempranas. Es increíble ver cómo cada vez niños más chiquitos están comiendo comida chatarra, están comiendo papitas, refrescos, galletitas, que esto afecta gravemente el desarrollo de todos los niños y niñas de nuestro país y del mundo. Y sobre todo, que afecta en un futuro su desarrollo en la vida. A la fecha se han hecho varios esfuerzos desde la Cámara de Diputados, desde la legislación, pero definitivamente no han sido suficientes estos esfuerzos. Por lo que es necesario que el problema se vea de manera multidisciplinaria, con metas y acciones muy específicas que garanticen el derecho a la salud, conjugado con el derecho a la información y a una alimentación adecuada de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Es por eso que surge esta iniciativa, con proyecto de decreto en el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para todos los que nos están escuchando, medios de comunicación y público que nos escucha a través de las redes sociales, que sepan un poquito de qué se trata esta iniciativa. También se reforma la Ley General de Educación y la Ley General de Salud. Esta iniciativa, primero que nada, antepone el interior superior de la niñez, por encima de cualquier otro interés económico o industrial, para una alimentación mucho más nutritiva y que sea una alimentación de calidad. contempla de manera prioritaria la educación nutricional y alimentaria a fin de que se fomente en las escuelas la creación de buenos hábitos alimenticios desde la edad temprana y evitar que se vaya transmitiendo la mala alimentación en generaciones futuras. Se establece, además, que las Secretarías de Salud y de Educación Pública deberán fomentar la reducción en el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos que excedan los límites máximos de contenido energético y la prohibición de la venta, distribución, donación, regalo y suministro de este tipo de productos en los planteles escolares y en sus inmediaciones. Con esta propuesta se estarán implementando las recomendaciones de organismos internacionales tales como UNICEF, OPS, OMS y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a nivel nacional, los cuales señalan que la infancia y la adolescencia son etapas en las que se es más vulnerable a la influencia de los mensajes del entorno y en las que se construyen los hábitos que perduran a la edad adulta. O sea, eso quiere decir que si empezamos con malos hábitos desde chiquitos, cuando estén grandes, pues obviamente cuando lleguen a la edad adulta estarán peor estos malos hábitos alimenticios. Por ello, tenemos que promover entornos saludables para la alimentación escolar, lo que incluye proporcionar comidas escolares equilibradas y limitar la venta y la publicidad de productos nocivos en los alrededores de las escuelas y obviamente dentro de las escuelas. Aprovecho este espacio para reiterar mi compromiso con la salud de la población, decirles que cuentan conmigo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud, para trabajar en esta iniciativa y todas las iniciativas que sean necesarias para la niñez de nuestro país. Muchas gracias.